En el Museo de San Carlos se presenta la exposición Los Disparates y son 22 grabados del pintor español Francisco de Goya. Según los expertos, en cada obra realizada al agua tinta y al agua fuerte se muestra la España más oscura y los horrores de la guerra entre 1815 y 1824 y es una de las series más difíciles de entender del artista. Estas piezas, cuya factura son aproximadamente de 1814, que ya es el último periodo de su vida, tienen rasgos de una alteración mental que yo diría que ni siquiera cuando entramos en el mundo oscuro de las pesadillas podríamos imaginar todos estos seres que están atrás, estas sombras, estos seres con rasgos realmente que asustan.